Esto es lo que será noticia esta semana. Seguiremos pendientes de los indultos a los presos del Prusés. El martes comparece el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ante la Audiencia Nacional para responder por varias querellas presentadas contra él. Ghali es el origen del conflicto desatado entre España y Marruecos que desembocó en la crisis migratoria en Ceuta de días atrás. María Dolores de Cospedal declara en el Congreso, en la Comisión de Investigación por el caso Kitschen y en el caso Neurona será el turno para la ex senadora de Podemos, Celia Cánovas. Conoceremos los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de mayo. Esta semana comienza también la atención presencial para la declaración de la renta, siguen las negociaciones sobre los ERE en CaixaBank y Bankia y además el jueves arranca Motorama Madrid, el salón comercial de la motocicleta que reúne a los aficionados a las dos ruedas hasta el 6 de junio. El viernes se reúnen los ministros de Finanzas del G7 y esta semana también hay relevo al frente de la OCDE. Termina el plazo para formar gobierno en Israel y si no hay acuerdo se convocarán elecciones en otoño. Se cumple un siglo de la masacre de Tulsa, el peor incidente de violencia racial en Estados Unidos y el jueves hará cinco años de la matanza en el puente de Londres que reivindicó el Estado Islámico. Seguiremos atentos a la evolución de la pandemia y la vacunación. El lunes se celebra el Día Mundial contra el Tabaquismo y el jueves el Día Mundial de la Bicicleta. El miércoles conoceremos al galardonado con el Princesa de Asturias de los Deportes. Arranca el Festival de Cine de Málaga y la saga 50 sombras de la autora británica James llega a su fin este próximo 4 de junio con la publicación de Liberado. Es el tercer volumen de la trilogía narrada desde el punto de vista de su protagonista masculino. España y Portugal disputan el fin de semana un amistoso antes de la Eurocopa y sigue la temporada de motor. En Fórmula 1, gran premio de Azerbaiyán y en motos, en Cataluña y además, comienza el Mundial de Rallys. Estas y otras noticias podrás seguirlas en el canal 24 horas. Allí te espero los fines de semana. ¡Gracias!